Es un sueño lo que estoy viviendo, muy contento, mi hijo fue al estadio, chiquitito, 3 años. Mi meta es salir campeón. El crack de esta semana es Felipe Mora. Felipe, ¿qué gol que te mandaste? Muy contento de haber hecho ese gol y aparte fue el primero en el agua, así que más feliz todavía. Míralo una vez más. Solamente pensaba en hacer el gol, la verdad que me acuerdo el pase de Matías y me da un bote que un poco se frena en la cancha por el cuarto sintético, pero ya después pensé solamente en hacer el gol y por suerte me salió. ¿Cómo ha sido el último tiempo para ti? Tengo entendido que perdiste a alguien muy cercano. Hace un año más o menos se fue mi abuelo al cielo y él quería que yo jugara el agua, él era hincha y por suerte le pude cumplir su sueño. Oye, y acá puedes ver también las estadísticas y hay estadísticas súper interesantes tuyas de tres remates al arco, uno al gol. El momento que estoy viendo me lo tomo con mucha tranquilidad, con ganas de seguir esforzándome para lograr más cosas. Haz como Felipe Mora, descarga la aplicación Modo Fútbol de Movistar, entérate estadísticas, noticias de tu equipo favorito y los goles al instante los puede ver en la aplicación Modo Fútbol. Yo ya la tengo y me entero de todo lo que pasa en el fútbol chileno.